Música No, no desayuno nada. No sé, a veces un alfajón, una media luna. Que a la mañana una leche con unas galletas o con unas facturas. Que desayuno, café con leche, una factura. Desayuno mates. Un cortado, con un par de galletitas. Ayer desayuné un yogur con galletitas. Hoy desayuné en Milanesa de Berenjena con jugo de naranja y sin sano.